Esta canción que canto amigos es una más de dolor Si es que me ven llorando amigos, discúlpeme por favor Porque seguimos recorriendo todo el ritmo al Perú Las chicas de Alma Villa Traigo en el alma pena y llanto que no puedo contener Y es que lo quiero tanto y tanto, pero me toco perder Y ahora tengo que olvidarlo también, arrojarlo entre mi alma y mi ser Y es el amor que quema mi piel, que no quede nada Que no quede huella y que no hay que no, que no quede huella Porque estoy segura que tú mi amor ya ni me recuerdas Que no quede huella y que no hay que no, que no quede huella Porque estoy segura que tú mi amor ya ni me recuerdas Que no quede huella de ti y de los besos que te di Para convencerme que yo ya te perdí Hombre sin mujeres con las manos arriba Hombre sin mujeres con las manos arriba Hombre sin mujeres con las manos arriba Que misterio, que misterio que tendrá, que tendrá el número siete Que misterio, que misterio que tendrá, que tendrá el número siete ¿Qué será, qué será, qué será? Investigo y nadie sabe la verdad ¿Qué será, qué será, qué será? Yo pregunto y nadie sabe la verdad ¿Qué será, qué será, qué será? Investigo y nadie sabe la verdad ¿Qué será, qué será, qué será? Yo pregunto y nadie sabe la verdad Mi senderito del amor ¡Alma ficha! ¡Del gran nivel! ¡Hola! Amor que se me fue, un amor que me olvidó Por el mundo yo voy penando Amorcito quien te arrullará Amorcito que perdió su nido Sin hallar abrigo Muy solito va Caminar y caminar Y el comienzo oscurecer Y la tarde se va ocultando Amorcito quien camino va Amorcito que perdió su nido Sin hallar abrigo Y el sendaval Amor Yo he perdido la calma Senderito del alma Senderito de amor Hey, 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 hey Sí, porque ya no me quieres Dices me voy a matar Sí, porque ya no me quieres Dices me voy a matar Ni que estuviera loca Ni que estuviera loca Ni que estuviera loca Pienses muy mal Ni que estuviera loca Ni que estuviera loca Ni que estuviera loca Pienses muy mal Como siempre Con cariño y con mucho amor Para ustedes El cabello público Si, porque ya no me quieres Si, porque ya no me quieres No me quieres Mi querido